Muy bien, diputado Grosso. Buenas tardes a todos y todas. Primero agradecerle a la presidenta de la comisión por generar este espacio, la verdad es que es muy interesante iniciativa en el marco de esta pandemia, y tener este espacio de intercambio es fundamental. Destacar, quizás, que durante los últimos cuatro años intentamos, por lo menos yo tengo presentados 14 pedidos de informe y de presentación y de reunión a la ex ministra de Seguridad del Gobierno anterior, y nunca se presentó a hablar en el Congreso, en la Cámara de Diputados en particular, y esto no lo digo con ánimo de alterar el debate, sino para poner en contexto, agradecer en ese sentido a la ministra, que en el marco de la enorme tarea que implica una pandemia como la que estamos atravesando, tener un tiempo para sentarse a dialogar con diputados y diputadas de distintas extracciones políticas y contar el plan que vienen desarrollando desde el Ministerio de Seguridad y las fuerzas conjuntas, es más que importante. Cuando se decretó la cuarentena, muchos de nosotros, inclusive militantes y organismos de derechos humanos, planteamos con mucha preocupación cuál iba a ser la situación de respeto a los derechos humanos de las fuerzas de seguridad, a la hora de llevar adelante el cumplimiento de esta cuarentena, y en ese sentido destacar primero las recomendaciones del Ministerio de Seguridad que ha hecho en las dos reuniones que usted contaba, ministra, de hecho algunas de las preguntas que yo tenía para hacerles ya las planteó, al respecto de la evolución de los casos detectados en la Fuerza de Seguridad Nacional, la cantidad, los efectivos, la disponibilidad de cuántos efectivos, cuántos se están investigando, pero destacar esas recomendaciones, dejarle alguna pregunta, destacar que en el decreto ya estaban incorporadas también estas recomendaciones y las herramientas para denunciar esto de la población, pero unas preguntas puntuales porque la mayoría de los casos no están vinculados a fuerzas federales, la mayoría de los casos se dan vinculados a fuerzas provinciales, quizás pensar si tienen planteado seguir con estas recomendaciones en las próximas reuniones de consejos de seguridad, teniendo en cuenta inclusive esto que usted decía del estrés que vienen sufriendo las fuerzas, que también implica cambios de comportamiento con respecto al respeto a las medidas, y en ese sentido también si hay algún seguimiento, si ustedes tienen algún seguimiento o alguna devolución por parte de las provincias, de la evolución de estos casos, estas denuncias, y a dónde están esos efectivos, cuál es el seguimiento que se hace, esos efectivos que son opuestos a disponibilidad o que están bajo proceso de investigación. Nada más, muchas gracias.